¡Que me destruyeron mi hogar! ¡Pido justicia ante la autoridad! Nueve puñaladas fueron las que terminaron con la vida de Alexis Ibarra, un joven de 16 años que encontró la muerte en este lugar de la comuna de Maipú. La madre, con el dolor de su alma, pide que testigos que vieron la riña entreguen su versión para poder resolver este caso. Y a quienes sean los responsables, paguen por todo el sufrimiento que ha debido sobrellevar Graciela Melillán, a quien le mataron a su hijo. Todo sucedió cuando Alexis se dirigía a la casa de su polola donde fue repentinamente abordado por cinco jóvenes quienes habrían apuñalado y pateado de manera brutal a Alexis. Lo más extraño es que no le robaron ni su ropa ni zapatillas, solo sacaron de su bolsillo el dinero que su madre le había regalado para comprar un jeans como obsequio de su cumpleaños. Y lo terminaron desagrandose en el suelo, igual que un perro, le desfiguraron el rostro, eso lo me hicieron calificado, le dañaron toda la carita, le hicieron tiras hasta la profundidad de su cara. La billetera llevaba 20 mil pesos para un jeans que yo le había regalado. Tampoco está la billetera, está todo hecho tiras con sangre, las llaves están todas chuecas. Le hicieron tiras lo que más pudieron. ¿Qué fue lo que sucedió con los presuntos asesinos? Ellos quedaron en libertad ya que según versiones de la madre de Alexis, habría sido calificado como un homicidio simple, un dolor que se agrava al saber que su hijo ya no está con ella, y que el caso no se puede terminar de esclarecer para la familia si no hay testigos que ayuden con la investigación. La gente del testimonio, ¿cómo fueron? Ah, porque mi hijo no era un delincuente. Que ayuden a testimoniar esto porque esto no puede quedar impune. Llegamos hasta el lugar donde murió desangrado Alexis Ibarra, luego de haber recibido nueve puñaladas que terminaron con su vida. Esta nimita es el recuerdo de su madre del lugar donde su hijo la dejó para siempre. Fanático de la Universidad de Chile, todos quienes lo rodeaban hablaban que era un joven tranquilo, amante del fútbol y de su novia, que vive a solo pasos de este lugar. Siendo ella además señalada como una de las causas, ya que quienes habrían asesinado a Alexis estaban celosos por la relación que ambos tenían. Este es la pieza de Alexis Ibarra, joven que habría sido asesinado por un grupo de menores de edad que hoy se encuentran en libertad. Su madre Graciela, con lágrimas en los ojos, exige justicia, pero sobre todo hace un llamado a quienes fueron testigos del crimen. Ayuden y declaren para que el caso de su hijo no quede en vano y quienes son sindicados, como los presuntos autores, paguen por la muerte de su Alexis. Se ayuden a testimoniar esto porque esto no puede quedar impune. ¡Gracias!